... ... ... ... ... Comerciando Nuestro Bien amor Mi amor, 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 mi amor Mi piel estrema sigue en la corda de taca Hoy y por fin esta noche estará junto a mí Y yo voy mirar a la verdad Y yo voy a dejarlo fuera Esta noche sensual iba a ellas Por la ansiedad de que esté junto a mí Hoy y por fin esta noche estará junto a mí Y yo voy a dejarlo fuera Que tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Mi amor Discuentro, el instante tu hielo Te padece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Y que me merezco En el perfume de tu piel, amor Y el diseño de raza en tu cuerpo Producirá tu amor Por favor No puedes quedar más Aprender de ti Hasta el final Yo me siento Es metido en tu cuerpo Que pasión después de ti De tu sensualidad Me siempre caí ¡Bien! ¡Bien! Te padece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí ¡Bien! 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 El perfume de tu piel, amor Es mi serbo de raza en tu cuerpo Provocando el amor En tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma No puedes esperar más ¡Bien! Aprenderé de ti Hasta el final ¡Bien! ¡No puedes estar! Miren no más, fuerte aplauso por favor. Muchas gracias por la facultad, Ángeles Escuela. ¡Eso grito Mará! Ese, ahí está el maestro Bueno, vamos a placiéndola Se ha hecho camionera ¡Ja, ja, ja! ¡Cocca, coca, coca, coca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Con los huevos de tus cintos ojos de rojo Alucinador aunque he dormido de otro lado La vida que te dudaba llenamente Tu cuerpo no sabe sentir Esos sonidos de la vida Si que la gracia no te voy a ayudar a vivir Con los huevos de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se quedará Con los huevos de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se quedará No hay cuidado que la gente de eso no se quedará Si vengo de mí a mí a mí suerte Se mularán de mí que nadie sepa me sufrir Embrosíame Tenta, 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 tenta Pamela, tenta, tenta Amaré mis amores y dejaste de quererme No he cuidado que la gente de esos dos se enterará Pero no necesito un dolor porque mi suerte Se curarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y no necesito un dolor, no necesito un dolor No necesito un dolor No necesito un dolor ¡Te acertes San Pedro! Talento, Guatemala, que concierto Talento, muéntenos aquí para seguir esa mucha honra ¡Un grito!